Entonces, para poder hacer esto, lo que vamos a necesitar es que vamos a, o lo que vamos a usar es una tabla de valores y una gráfica que me va a indicar cuál va a ser el comportamiento de mi curva y vamos a dibujar esto, vamos a poner aquí teta y aquí r entonces, si hacemos ese dibujo, el coseno, como ustedes saben el coseno empieza en 1 y baja a 0 en pi medios luego baja a menos 1, luego sube a 0 y luego vuelve a subir a 1 ahí está, digamos que ahí está el coseno de teta entonces, al multiplicarlo por 6, este expandiría, ¿verdad? subiría un montón, entonces, digamos que este es 2, 4, 6 digamos que sube hasta ahí, porque no tengo más espacio entonces, digamos que ahora hace esto, así 6 entonces baja hasta 2, 4, 6 aquí debería bajar así y acá sube y vuelve a subir hasta acá entonces acá vamos por 6, 6 coseno de teta este moradito, este lila, fucsia, no sé qué color sea es 6 coseno de teta y ahora le sumo 3 entonces, ahora toda la curva que tenía aquí toda esta se trasladaría 3 unidades para arriba entonces quedaría así voy a poner en azul esta es la mera curva que me interesa a mí esta es r igual a 3 más 6 coseno de teta aquí hay dos puntos importantes que es cuando atraviesa el origen esos dos que están ahí y entonces, esos dos que están ahí son los que a mí me interesan para poder saber cuándo va a tocar el origen en la curva porque cuando r es igual a 0 va a estar en el polo en el origen entonces voy a resolver esa ecuación tenemos 3 más 6 coseno de teta igual a 0 entonces tendríamos que coseno de teta es igual a menos 3 sextos que es menos 1 medio y entonces ustedes pueden utilizar su circunferencia trigonométrica voy a buscar una acá aquí hay una grados radianes ese es un transportador no, necesito esta ahí tenemos creo que ahí está ya se ve bien entonces podemos buscar para qué valores o para qué ángulos el valor del coseno me va a dar menos 1 medio eso estaría de este lado entonces menos 1 medio tenemos 2 pi tercios y 4 pi tercios entonces eso es en el intervalo que va de 0 a 2 pi por supuesto que hay más y hay que buscarlas porque acá tendríamos que teta va a valer 2 pi tercios y 4 pi tercios pero acá podríamos sumarle 2 pi y obtenemos otras y restarles 2 pi así que hay un montón ahora que a mí me interesen solo estas dos porque me están restringiendo mi intervalo a que va de 0 a 2 pi entonces sería ese nada más y entonces ya teniendo ese que está ahí de 0 a 2 pi y teniendo estos dos valores que están acá ya puedo hacer una tabla de valores si quieren ustedes para poder dibujarlos como más bonitos no los vamos a dibujar en cartesianas sino que los vamos a dibujar en polares entonces acá vamos a tener teta y acá vamos a tener r entonces por ejemplo podemos poner 0 pi medios después de pi medios estaríamos con el 2 pi tercios que lo tenemos que poner ahí de ahí tendríamos el pi el 4 pi tercios el 3 pi medios y el 2 pi así y entonces ya llenamos mi tablita de valores con r y teta y entonces en 0 tenemos 9 en pi medios tenemos que el coseno de pi medios es 0 tendríamos 3 en 2 pi tercios tendríamos 0 en pi tendríamos menos 3 en 4 pi tercios tendríamos 0 en 3 pi medios tendríamos 3 y en 2 pi tendríamos 9 alguna duda con la tabla de valores estamos claros bueno y entonces ahora vamos a mi dibujo en coordenadas polares vamos a utilizar si quieren podemos copiar un papel polar de acá y ustedes lo pueden imprimir para hacer sus dibujos aquí está aquí está mi papel polar y voy a copiar mi tablita de valores solo que este está en grados pero hay que se vaya en grados entonces primero ubicamos en 0 ubicamos 9 entonces vamos a poner 1 2 3 4 5 6 7 8 9 hasta acá ahí está ahí está este luego en pi medios tenemos 3 o sea que acá en 90 grados ahí haría 1 2 3 aquí luego en 2 pi tercios 2 pi tercios son 120 grados ahí en 120 grados tendríamos 0 voy a hacerlos de otro color para que se vean ahí entonces vean lo que está sucediendo acá venimos nosotros y de aquí el radio se va haciendo cada vez más chiquito entonces yo no voy a hacer esto miren así no porque esto que está acá me está mostrando que para este ángulo de 10 grados el radio fue más grande y yo no necesito el radio más grande porque la gráfica que está acá me está diciendo que el radio es más pequeño ahí va a ir bajando va a ir decreciendo entonces como va a ir decreciendo tiene que ir quedando acá así y entonces acá ahora antes de llegar a 120 grados tiene que llegar a 0 o sea acabar a 120 grados tiene que llegar a 0 o sea que si yo hago esto así ahí ya la freé porque en 120 grados tiene que llegar justamente a 0 entonces lo que yo necesito esta es mi barrera de 120 grados donde tiene que llegar a 0 entonces lo que yo necesito es que esto venga reduciéndose y cabal en 120 grados llegue a 0 ahí está mi primera mi primera parte luego resulta que en pi es menos 3 entonces recordemos que pi pi serían 180 grados o sea que la dirección sería hacia allá hacia allá hasta pi pero como aquí dice que no es positivo sino negativo entonces tendría que ir en dirección opuesta 1 2 3 y entonces lo que tenemos acá de este lado entre 120 y 180 todo eso es negativo o sea lo pueden ver aquí desde aquí hasta acá el radio es negativo entonces como el radio es negativo eso quiere decir que en vez de estar de este lado va a estar en la dirección opuesta entonces la dirección opuesta a este si mi vista no me falla está por acá lo voy a hacer con la regla ahí ve desde ahí desde ahí hasta el pi que está acá ahí en vez de aparecer de este lado por acá va a aparecer del lado opuesto o sea que mi curva aquí va a salir por aquí así viene por acá se mete aquí y sale del otro lado luego tenemos 4 pi tercios 4 pi tercios serían pi tercios son 60 60 por 4 son 240 entonces hasta 240 que está por acá es negativo o sea que en vez de estar de ese lado con 240 está del lado opuesto porque es negativo ahí entonces acá la curva vendría por aquí ahí y por último ya tenemos en 5 pi medios tenemos 3 5 pi medios son 270 entonces tenemos 1 2 3 entonces sale por aquí así y luego regresamos a 9 otra vez la voy a inflar bastandito debería ser más redondito pero ahí se entiende 2 2 2 2 2 2 3